Ahí detrás es el cobro de cupos, ¿no? Es un paradero incluso, ¿no? Y Ayrton lo podrá contar bastante mejor, porque nosotros hemos hecho más de tres o cuatro recorridos en lo que va ya de este año en estos paraderos informales que detrás, al parecer, tendrían incluso mafias, ¿no? Que se encargan del cobro de cupos. Ayrton, contigo, adelante. Así es, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Nosotros hemos llegado hasta este paradero de mototaxis. No sabemos en realidad si es un paradero formal o informal. Bueno, de formal no podemos afirmarlo, porque no hay, digamos, un letrero propio que indique que es un paradero de la empresa que ya se encuentra en este punto. Lo que pasó ahora en la madrugada, compañeras, es que llegaron a este punto presuntos cobradores de cupos para abrir fuego en contra de los mototaxistas que se encontraban en este punto del paradero 2 de Cantobrande. Y a esta hora hay que actualizar, compañeras, la información porque lo que ha logrado obtener la policía es que uno de estos mototaxistas que fue identificado como Eddie Wilmer Aliaga Huaytara recibió impactos de bala y se encuentra él internado en este momento en el hospital de San Juan de Lurigancho. La segunda persona, compañeras, que recibe impactos de bala es John Aiker Johan Timoteo Rosales. Era un transeúnte. Compañeras, lamentablemente, que se encontraba en medio de este fuego cruzado, él regresaba de trabajar cuando fue impactado por una de estas balas que, lamentablemente, pues, compañeras, terminó con su vida. Nada tenía que ver este pasajero, en realidad, con la empresa de mototaxistas, quien termina, pues, falleciendo. Hemos nosotros hablado más temprano con la hermana, con el hermano, en realidad, de esta persona, de John Aiker, Johan Timoteo, y, pues, lamenta claramente la situación y detalla, pues, que él no tenía nada que ver, en realidad, en este fuego cruzado. Llegaba del trabajo cuando al interior de luz, pues, recibe estos impactos de bala que, lamentablemente, acaban con su vida. Ahora, compañeras, la empresa que ya se encuentra aquí es Amovedur, según lo que podemos leer también en los diferentes mototaxis, en los chalecos también de estos trabajadores. Es una empresa formal, pero lo que nos detallan es que el mototaxista quien recibió estos impactos de bala, Eddie Wilmer, Aliaga Guaitara, era parte de una empresa informal, al parecer, según lo que nos detallan las primeras informaciones policiales, y que se le habría estado realizando el cobro de cupos hace ya un buen tiempo. No acceden a pagar estos cupos y ya, pues, vemos cómo actúan esta mafia, ¿no?, que pretendía cobrar cupos a estos mototaxistas y abren fuego en contra de este mototaxista que se encontraba en este punto. Ahora, la zona, Claudia Paola, es una zona muy comercial. Hay muchos negocios, muchos comercios. A esa hora incluso se encontraba abierta la botica también. Esto pudo haber tenido muchas personas heridas, incluso también mayor número de fallecidos. Un punto importante, compañeros. Un punto importante, compañeras. Claudia, Carla, es la cámara que se encuentra aquí en esta esquina de la farmacia, pero, lamentablemente, hasta el momento la policía nos indica que no han podido acceder a esas imágenes porque también estos delincuentes estarían amenazando a los encargados de esta botica para que no den este registro fílmico y así la policía pueda indagar y tener mayor claridad de lo que ha sucedido aquí. Claro que los mototaxistas, compañeras, están también asustados. Hemos tratado de mantener algún tipo de diálogo con ellos, pero no quieren, no quieren ni siquiera ser filmados. Nos piden que nos mantengamos también distantes porque no se quieren ver comprometidos y no quieren terminar también como han terminado este compañero y como ha terminado también este pasajero, compañeras. Efectivamente. ¿Y sabes qué es lo más indignante, Claudia? Es que acabamos de ver un crimen en San Martín de Porres, ahora otro en San Juan de Lurigancho, dos distritos en donde se declaró el estado de emergencia y que claramente ha fracasado. Porque no importan las disposiciones legales, no importan las declaraciones pomposas, sino hay un plan con, digamos, indicadores que nos ayuden a poder ver si funciona o no funciona. Si no hay recursos, tampoco se le asignó a la policía los recursos necesarios para poder enfrentar la delincuencia tanto en San Martín de Porres como en San Juan de Lurigancho. El alcalde se desvivía de San Juan de Lurigancho diciendo que ese plan era solamente una declaración para los medios, pero que no funcionó jamás. Y ahí están los resultados. Sí, ¿no? Y lo que parece, por otro lado, intentando recoger un poco lo que han sido las declaraciones del Premier el fin de semana, es que no tiene clara, no hay sentido de realidad frente a esto, ¿no? Estamos ya en dos cambios de ministros, el señor Romero, el señor Áurea Torres, que no sabemos básicamente qué es lo que está ocurriendo en una cartera que parece no tener estrategia frente a esta situación. Ayrton, gracias por la información a esta hora del día. Y vamos a ver.